La sección de dobles lengüetas de la banda municipal de Vitoria Gasteiz Estos instrumentos que de agudo a grave son el oboe, el corno inglés y el fagot Y quizá os hayáis preguntado el porqué de la denominación de dobles lengüetas Y es porque estos tres instrumentos para producir el sonido necesitan de la vibración de dos lengüetas o palas Que van unidas y atadas a un tubo que se llama tudel Esta vibración comienza al soplar y se transmite por todo el tubo Y de esta manera podremos conseguir las diferentes alturas El oboe es un instrumento de viento madera de taladro cónico Normalmente se utiliza madera de ébano para su fabricación Aunque también se pueden utilizar otros materiales, incluso los sintéticos El oboe tal como lo conocemos en la actualidad Es el resultado de la evolución de otros instrumentos que ya se tocaban en civilizaciones antiguas Como Babilonia o Mesopotamia Y es la versión clásica de otros instrumentos folclóricos como la gaita, la dulzaina, etc. Posee un amplio registro al que se puede acceder por medio de este complicado sistema de llaves ¿Y por qué se ideó el sistema de llaves? Pues precisamente porque el instrumento tiene más agujeros que dedos tenemos en las manos En la agrupación de banda está dentro de los instrumentos de madera aguda Y tiene un carácter muy muy melódico Y ejerce papel de solista en innumerables ocasiones Y también es el instrumento encargado de dar la nota de afinar al resto de los instrumentos A continuación vendría el corno inglés El corno inglés es un instrumento de viento madera, de taladro cónico y familia del oboe No se conoce con exactitud el origen de la palabra inglés Ya que no tiene que ver nada con Inglaterra La palabra corno inglés proviene de la deformación del término francés cor anglais Que significa cuerno anguloso Ya que en un principio su construcción era ligeramente curvada Y cuyo precedente es el oboe de acacia Instrumento más antiguo que se utilizó frecuentemente en las cantatas de Johann Sebastian Bach Teniendo gran repercusión en los siglos XVII y XVIII El corno inglés es un instrumento transpositor Cuyo tono es fa Cuando una persona digita en el oboe la posición de do En el corno inglés con la misma posición suena un fa Siendo un sonido resultante de una quinta descendente Se diferencia con el oboe en el que el tamaño de las partes que lo conforman es mayor Y que la campana donde termina el instrumento tiene forma de pera Con lo que adquiere un timbre más nasal y más redondo que el del oboe El fagot surge como instrumento diferenciado en el siglo XVII Se utilizaba para reforzar la línea del bajo en las agrupaciones instrumentales de la época A mediados del siglo XVII el fagot se incorpora a la orquesta y comienza a tener un papel más protagonista Hacia 1820 se hace la última actualización que conocemos hoy en día Existen dos sistemas, el alemán y el francés El alemán es el más generalizado Es el instrumento principal más grave de la familia del viento madera De doble caña Construido de madera de arce Y la producción del sonido es a través de la unión de dos palas que vibran al soplar a través de ellas Su tubo es cónico de dos metros y medio de longitud Y no es transpositor Su extensión es de tres octavas y media Y su sonido es dulce y jocoso Los músicos desmontaban el instrumento y con una cinta lo ataban como un manojo de palos Y de ahí la palabra fagot En francés antiguo fagot significa haz de leña Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!